Gracias, Presidente. Efectivamente, en Jueves de Vivienda estamos aquí en esta tierra heroica de la victoria, donde la juventud marcó para siempre su conducta. Esa juventud que reflexionábamos ahora mientras lo escuchábamos a usted, que en la década de los 90 era flotante, hoy está en rodilla en tierra y lo refleja con esa actitud revolucionaria de estos colectivos que se acompasan a construir este gobierno y esta sociedad de paz. Desde acá, desde el Estado de Aragua, nos está acompañando el equipo del órgano estadal de vivienda. Está el alcalde revolucionario Juan Carlos Sánchez, el pueblo de La Guaireña que está recibiendo sus viviendas hoy. Pero además debemos señalar, Presidente, como tarea de la misión, hoy Jueves de Vivienda, debemos resaltar que estamos entregando 2.123 viviendas en 8 estados del país. Acá en Aragua son 98, de las cuales estas 50 de acá de La Guaireña forman parte, pero también 32 en Zulia, 238 en Carabobo, 153 en Falcón, 209 en Huarico, 671 en Mérida, 48 en Vargas, 674 en Bolívar. Y ya tenemos entregadas, Presidente, a las familias venezolanas, 414.225 viviendas. Acá, en este desarrollo, vamos a ir hasta la casa, el apartamento de la señora Emilia, para que mostremos al país, así como estamos mostrando estos hermosos edificios de 5 niveles, muy bien construidos, bien diseñados, para este pueblo de La Victoria, vamos a visitar a la señora Emilia, que es una de las beneficiarias, que está adquiriendo su apartamento acá, a la gran misión Vivienda Venezuela, y queremos que sea ella misma, con su familia, quien le cuente, Presidente, a usted y al país. Hola, Emilia, buenas tardes. Que nos cuente su experiencia sobre, bueno, Emilia...